The Susas, Susas, Susas Show, The Susas Show. Señores, continuamos con este maravilloso programa llamado The Susas Show, que alegra la vida de colombianos y todo ese montón de venezolanos que ya viven en Colombia. Por eso, para seguir pasando bueno, recibamos a una mujer madrugadora, buena madre, presentadora, protectora de los animales. Recibamos con un fuerte aplauso a la presentadora. ¡Monisca Rodríguez! ¡Monis! ¡Un bolsito! ¡Qué bonita! ¡Hola! Mira, te acudiré. Ahora sí me tocó por cinco, voy a quitar acá. Bienvenida por aquí tantas veces que yo he ido para allá al set de ustedes. Cierto. Y esta vez, pues, casi casi que no, ¿no? Casi que no, Ave María. Eso tocó rogarme. No, ¿verdad? No, bien. Eso, que venga, no metías. Yo sé, yo sé. ¿Muchas madrugaderas día a día? Un poquito. Antes madrugábamos más, pero ya la levantada es más decente. ¿Cuánto lleva ya madrugando? Nueve años. Nueve años madrugando. A mí sí no me gusta madrugar. No, sí, sí me he dado cuenta porque llega tarde a todas partes. Flavia, un amigueño nos dijo. Flavia, ¿qué es? ¿Ustedes sabían que es portugués? Ajá. Habla portugués. Moniquiña es una tuiterrorista. ¿Cómo? Dijo, tuiterrorista. Ella va a todas partes, atienden mal y entonces ella pone en Twitter, ese me atendió mal. No. Sí, eso dijo, dijo. Ay, pero ella es igualita a mí. Ah, sí, entonces... ¿Con qué autoridad morada? Eso, entonces, Moniquiña y tú, Flavia, son tuiterroristas. No, tuiterroristas no. Lo que pasa es que yo creo que se volvió un buen mecanismo. Como a veces la atención al cliente no funciona muy bien, o van a decir que no. Ustedes escriben y les contestan usualmente no, ¿cierto? Ah, bueno, entonces las redes sociales se volvieron una buena herramienta para que las empresas se pongan pilas, a dar buena atención, porque para eso no está pagando. Sí, eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo también. Ah, sí, claro. Menos con Caracol, menos con nosotros. Ah, no, no, ahí no se puede no meter en el rancho. Sí, menos con nosotros. Sí, porque yo tenía numerales aquí indignados, no hay derecho, ni izquierdo tampoco, numeral de Gibral, numeral yo aquí no vuelvo. ¿Cuándo es que numeral hay como esas? ¿Numerales? Eso sí estás inventando. No, eso es verdad, pero es verdad para los indignados, usted puede poner numeral, llénese con esa pichurria de restaurante. A mí la palabra pichurria me está de chévere. Pichurria, es una maravilla, eso es muy pichurria. Pero la voy a empezar a usar, me gusta, me gusta, me gusta. Vení, ¿es verdad o es false? ¿Qué te sabes? Poemas de Garcilaso de la Vega y todo. Miércoles, mi mamá, sí, ahí está pintada, sí, ese fue el primer poema que yo aprendí en la vida. A ver, trata de acordarme. Es un soneto. Sí, es un soneto. Dice, ay no, qué oso, pero de ti. Dice, escrito está en mi alma vuestro gesto y cuánto yo escribir de vos deseo. Vos solo lo escribiste, yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Bien, me lo aprendí en segundo de primaria. Hombre, el gran poeta Garcilaso de la Vega. Tení lo conoce. Griego. Oigan a este. Oigan a este. Español, español. Español, teo. Dios. Yo me sé uno. A ver. Del cielo. Ay. Casi un banano. Mónica lo cogió. Y el hambre que tenía, hasta la cáscara se comió. Bien, bueno, pero rima bien. Son poemas distintos, pero también el poema mío es básico. Sí, pero rima, rima que es lo importante. Tenemos una sesión que se llama Mis favoritos. La miércoles. Nixon, entre con los favoritos. Miércoles, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Un grupo de apartamenteros. No tuvo tiempo de organizarlos, pero aquí tenemos. El caco. No, está entregando esto en caliente, este zapaterío. Tan berrasco. Y esto que sacamos boquitos, porque aquí hay más, vea. Eso están muy bonitos. Gracias. Esto está en, vea. Tenis. Pero esto está en una nota, no. Ya últimamente me la paso más en tenis. Salgo de trabajar, le quito el tacón y me pongo los tenis. Estos los guardamos. Estos de Animal Print. Hace rato que no me los pongo. Sí, esto es puro tigresa del oriente. Claro, eso es para unas noches de, digamos. Ya tú sabes. ¡Ay, lo entiendo, ya tú sabes! Bueno, ¿estos qué? Ah, unas sandalias de un diseñador de Medellín que quiero mucho, que se llama Daniel. Donde estamos tristes para que estén blue. Ah, exacto. Sí, sí, muy institucional, muy institucional. Y con este cosito. Sí, es que estos se amarran ahí al tobillo. Este tacón. Esta vaina lo puede matar a uno. Sí, esa es la idea. O sea, esta vaina es una pelea. Por aquí o por aquí. Por cualquiera de las dos puntas, eso es para defenderse de un y ya. O sea, por punta y punta. ¿Qué es la bobada? Toma, toma, toma. Exacto. Miran estos. Ah, este es el de, claro. Son del mismo diseñador de los azules. Y tú no tienes juanete, porque donde tenga juanete se le sale esta vaina aquí en la pared. Ah, este es muy bonito. Ese es todo blin blin, sí. Este es todo, sí, este es blin blin. Este debe pesar. Sí, hace rato que tampoco me los pongo porque es que no son tan cómodos. Ah, sí, es que estos, es que estos son muy altos. Esos tancos son muy altos, ¿sí o no? Es que esto, ¿cuánto mide esta vaina? No sé, esos son como que diez y medio, once por ahí. No sé. Haga de cuenta, no, no voy a decir que haga de cuenta, que porque el que quedó mal soy yo. Sí, seguramente. Yo me conozco. Y estos son hermosos. ¿Cuántos pares de zapatos tienes, más o menos? Uy, no, hace rato perdí la cuenta. Me da pena, me da pena decirlo. De hecho, ya hace mucho tiempo que dejé de comprar zapatos, porque estaba muy gastona con ese tema y no me da pena. Sí, es verdad, es verdad. Me da pena decirlo. Pues aquí los tienes, mira. Gracias, bebé. Para que salgas de aquí como don Ramón Colme, el ropabajero, ¿eh? Eso, como el chavo del ocho. Bueno, muy bien. Y pero yo te tengo más favoritos. Ay, Dios mío, a ver, ¿qué más sacó? ¡Ah! Y eso, ¿qué hace aquí? Así me decía una amiga. Y aquí tienes autógrafos de famosos, de futbolistas. Sí. O sea, eres muy futbolera y aquí tienes de todo. Mira, aquí están futbolistas, el Caimán Sánchez. No, ¿cuál Caimán Sánchez? No, tampoco, no, Fregués. El Caimán está ahí. Aquí estamos, Garrincha, ¿no? Ay, es que Garrincha. Te tocó Garrincha. Ya, me dijo la cucha, pues. No, mentía, no, no. Aquí está Freddy Rincón, tata, tata. Pero te gustaba mucho, aquí tienes. Te gustaba mucho el fútbol. Oye, sí, lo tenía por allá escondido, con donde lo habrán encontrado. Este diario me lo dio mi mamá año 87 y me lo dio específicamente para recoger los autógrafos de los jugadores de Nacional. Pero obviamente acá hay otros autógrafos que para mí también son muy importantes. Por ejemplo, el de Andrés Escobar está acá. Ah, qué bonito ese. Y ese es el autógrafo que más valor para mí sentimental y emocional tiene. ¿Y quería ser comentarista deportiva? Quería ser comentarista deportiva, sí. ¿Siempre te ha gustado el fútbol y el deporte y todas las cosas? Me encantaba, siempre. Ya le he perdido mucho el rastro al tema del fútbol. Ya no soy tan futbolera o si ya veo un partido, pues no me estreso, si pierdo el equipo, ya. Pero en esa época era súper fanática. Y como te gusta tanto el fútbol, hicimos una investigación exhaustiva. Dios mío, me van a acorchar. Tenemos un mensaje, atención, en directo, exclusivo. ¿De qué? Veamos, para ti. Venga, tía. O mejor, maja. Me han dicho que gustas de mí, que tienes una buena delantera y una gran defensa. Te recibo hasta con tus dos chavales. Cuando quieras me haces la visita y hacemos un gran juego. ¡Ay, qué chistoso soy y qué españolete! Te mando un beso. Donde te lo quieras poner mi Mónica Rodríguez. ¡Rico! ¡Pico, oiga! ¡Pico, bebé! ¡Ped Guardiola! ¡Un aplauso para Ped Guardiola! Oiga, esto sí es un lujo. ¿Cómo hace este programa para conseguirse? No entiendo. La plata, el presupuesto. ¿Te encanta ese tipo? ¡Uy, me cocina, pero así mal! ¡Ay, pero controlese ya! ¡Rico! ¡Vaya al chiquiro, vaya al chiquiro por Ped Guardiola! ¡Ay, sí! ¡Voy a darle muestra a Sanchigui! ¡Vaya, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, por favor! ¿Cierto? Le rezo a Sanchigui. Yo le voy diciendo, yo le voy diciendo. Bueno, ahí. Yo le voy diciendo. Rezo aquí a Sanchigui. Me tengo que arrodillar ahí, ¿cierto? Sí, arrodíllate y yo te voy diciendo. ¿Cierto? Espere. ¿Cierto? ¡Ay! ¡Chiquiro bendito! ¡Chiquiro bendito! ¡Haz que yo esté en bola algún día! ¡Haz que yo esté en bola algún día! ¡Con Ped Guardiola! ¡Con Ped Guardiola! ¡Ya, eso! ¡Ya, eso! ¡Ya con eso ya tenemos! ¡Sanchigui, por favor! ¡Vaya, a ver! ¡Ay, me encanta! ¡Por favor! Vamos a hablar de salud todas las noches. Estamos hablando de fútbol. A ver. Tenemos una cosa de la polla mundialista. La... ¡Ah! Y la polla para los colombianos. No es... Si alguien está viendo esto en España... ¡Qué pepe ya la ha colgado! La apuesta mundialista. Sí, porque es la polla. Entonces, mira. Ok. Hemos hecho ya con varios futbolistas y con gente del fútbol. Tú puedes anotar aquí. Entonces, ¿cómo queda Colosvia-Japón? ¿Cómo? Ah, ok. O sea, la idea es que tú nos digas cómo queda. Bueno, esto va a quedar 2-0. 2-0 ganando Colosvia. Listo. Colombia-Polonia. Esos equipos chiquitos a veces como que medio lo complican a uno. Digamos que 1-0. Es que equipos chiquitos. No, Colonia no es un gran... Pero a mí no me paró un gran equipo. Colosvia-Senegal. ¿Cómo queda? ¿Ganamos o no ganamos? Hombre, sí. O sea, vos decís que ganamos los tres partidos. 3-0, venga. 3-1. Ah, 3-1. Listo, listo. 3-1. Y campeón del mundial. Yo creo que va a ser Francia. Francia. Sí, señor. Ay, Dios mío, esta muchacha... Oiga, yo me he ganado las últimas dos pollos mundialistas, ¿no? Yo también. Le he apuntado al ganador del mundial. Aquí tenemos, señores. Oficialmente. Cerramos la polla. Esto no lo abre nadie. Esto no puede nacer así ni nada. No. Porque esto está herméticamente... Como la copa. Esto, escúchame, esto es serio. Es una cosa rigurosa. Nadie puede cerrar y abrir esto. Esto se pone acá, ilustrado. Ta, 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 ta. Y un aplauso para Monesca por participar. Y aquí tenemos una sesión que se llama... ¡Curiosidades! ¡Curiosidades! ¿Te ha llamado la atención a actuar alguna vez? Pero yo actuaba en el colegio. Pero muy chiquitica en obras de teatro que nos inventábamos incluso en el colegio. Pero me parece chévere. Porque aquí tenemos que tú fuiste una buena actriz y te has desmayado en conciertos y todo. ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos esa maravillosa experiencia. Bueno, eso fue el concierto de Carlos Vives. Estábamos una amiga y yo y pues obviamente era el primer concierto de Clásicos de la provincia. Y nosotros estábamos en la boleta de más atrasito. Pues porque habíamos comprado, digamos que esa boleta con mucho esfuerzo. Mi amiga se desmayó realmente y yo vi que a ella la pasaron a la parte de VIP porque era donde estaba la gente de la Cruz Roja. Y yo dije, miércoles. Si ella ya hay, yo dije, no, yo me voy a hacer la desmayada para que me pasen allá también. ¿Y te empezó a dar? ¿Te empezó a dar? Me dio el bolo, me dio el soponcio. Me desmayé. Yo sentí eso así, me pasaron todas las manos por la nalga, las perras, por los sitios más insospechados. Pero me pasaron así, terminé yo acostada en una camilla de la Cruz Roja allá adelante en VIP. Claro, ese hombre cantando la gota fría y todo, pues vos crees que lo estaban atendiendo a uno, nadie lo estaba atendiendo a uno. Entonces yo vi que todos estaban distraídos y yo me paré, fui y busqué mi amiga y terminamos viendo el concierto allá adelante. Gracias a hacérmela. Fue una buena táctica, no lo hagan. No, 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 no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, esos pueden ser los famosos. Ay, no, mentira. ¡Señores! ¡Continuamos! En esta, en este programa con una sesión que se llama El Reto. El Reto. Y necesitamos una persona del público. Pues pronto usted, caballero. Venga para acá, hombre. ¡Chao! Un aplauso que vamos a hacer. ¿Cómo se llama usted? Felizpe. Don Felizpe, muchas gracias por venir, lo relaciono. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Se llama Métale Cascumen, o sea, hace Cascumen. En este caso, es Métale Cascumen al deporte, al Mundial de Fútbol. Ay, no. Tiene tres comodines, la primera es cambio de pregunta, usted puede cambiar de pregunta, el otro cosmodín es consultar al sabio, y la otra es una pista, usted puede pedir una pista, cambiar la pregunta o consultar al sabio. ¿Listo? Vamos con la pregunta. No. ¿Va usted? Tranquilo. ¿Qué significa FIFA? ¿Qué significa FIFA? Federación Internacional de Fútbol Asociado. Muy bien, muy bien. Un punto para él. Vamos contigo. Señores, esto es tensionante. Todos ustedes pueden participar en casa. Vamos a ver qué pregunta sigue. Miércoles, diga tres selecciones que no van a la Copa Mundial. Estados Unidos. Muy bien. Chile. Lenova. Muy bien. Levanta una. Y, espérate, Bolivia. Muy bien, muy bien. Aplausos para ella. Vamos, uno, uno. Ok. Uno, uno. A ver, lea, caballero. ¿Cómo quedó el partido de Colombia contra Rumanía en el Mundial de Estados Unidos? ¿Alguna ayuda? Una pista. Una pista, pista. Una pista, listo. ¿Perdió Colombia? Sí. Uno, cero. ¿Uno, cero? No. Tres, cero, perdieron ese partido. ¿Tres, cero? Sí. No. Tres, uno. Uno, sí. Sí, sí, sí. Tres, uno, señores. Van uno, uno. Hubiéramos sacado gente que de verdad supiera esto no hubiera ido mucho mejor, pero que se va a... A ver, a ver. ¿Sigo yo? Sigo usted. ¿Nos sacaste así? Sí, sí, sí. Qué decencia, ¿no? No, tú, no, tú. Ay, contrólese, mija, contrólese. Ah, es que esto. A ver. A ver. ¿Eh? ¿Qué jugador es el máximo goleador de las selecciones de Colombia? Esa es muy fácil. No. Yo quiero una ayuda, una ayuda, una ayuda. ¿Quieres una ayuda? ¿Cuál? ¿Pista? Eh, no pista ya. ¿Amigo? ¿Cállate? ¿Pregunta? Un amigo, un amigo. ¿Un amigo? Sí. No me digas, no hay amigo, mija, es el experto. Ah, no me digas. El experto, venga, colabórale. Rápido, experto. Es el experto. A ver, ¿cuál es el máximo goleador? Ayúdale a ir. Es comparado con un animal salvaje. Comparado con un animal salvaje. Sí, señora. Pero que me extraña, Mónica. ¿Sí sabe o no sabe? Ah, no, pues el tigre, sí, Falcao. Qué bobo. Bueno, va la suerte. Oye, sí, ¿verdad? ¿Es el goleador? Sí, claro, sí, 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 no, hasta saludar. ¿Quién era usted? Estaba pensado en otras elecciones. ¿Usted es coronel? Claro, afirma, me encanta, afirma. Afirme, carajo. Diga tres elecciones de fútbol asiáticas que vayan a participar al Mundial. Lo quiero ver. Japón. Japón. Arabia Saudita. Corea, claro. ¿Norte o sur? ¿Sur? No, de la mano como la... Sí, bien, muy bien, muy bien. Gracias. Y el regalo. Grave. Tenemos un regalo. A ver. Nixon, por favor. Ah, no, está por aquí. Nixon, por favor, el regalo. Como eres tan desmemoriada. ¿Vieron que se te... Ya ves, gracias. Mucho. Y se te olvida los cumpleaños, ¿cierto? Mucho, siempre. Entonces, aquí tienes un recordatorio de cumpleaños. Mira, para ti. Ay, eso me encanta. Pues tú lo pones. Ay, eso está divino, me encanta. Y aquí tienes los cumpleaños, ¿para qué es eso? Así que ya no tienes excusa para que se te olvide los cumpleaños. Todas mis amigas se quejan de eso. Mis amigas que me quieren mucho porque siempre me tienen que me llaman el día anterior y me dicen Moni, mañana cumpleaños no se te olvide para que me felicite. Aquí lo tienes para ti. Un aplauso para ella. ¡Gracias! Gracias a Monishka. ¡Pero! Sigan conectados aquí, aquí, aquí. Y vean día a día. Chao. Y hay con el caraco, hay con el caraco, el caraco, el caraco. Cuando ya va, pues con lo que ya. Es un, es un, es un, es un, es un show. Es un, es un show.